Mirá que el que te ataca a vos sabe que vamos todo atrás. Lo sé, el respaldo de la española. Pero bueno, primero tiene que aprender el sujeto. ¿Sabés lo que digo siempre? El sujeto verbo y predicado. Es más de uno que cree que porque tiraron una bomba y no sabe los tiempos verbales. Ya está. Cada uno. Lo saqué, lo saqué, lo saqué. Me gustaría que tome esto con...